Mientras tanto, el gobierno de Netanyahu atraviesa una severa tensión interna por las divisiones que genera en su gabinete de coalición el proyecto de ley que contempla el alistamiento militar de la comunidad ultraortodoxa, un sector que a lo interno de Israel es antisionista y repudia la matanza en contra de los palestinos. Los integrantes de este sector de la sociedad israelí han evitado durante décadas el alistamiento militar si estaban inscritos en colegios donde estudian la Torah, el libro sagrado de los judíos. En el contexto de la ofensiva contra Gaza, sectores políticos dentro del gabinete de Benjamín Netanyahu presionan para la elaboración de una ley que exija a los ultraortodoxos hacer el servicio militar y sumarse a la movilización contra el enclave palestino. Dirigentes como Benny Gantz han amenazado hacer colapsar el gobierno si Netanyahu lleva adelante esta norma que según constituiría una grave violación de los valores del Estado y que crearían graves divisiones sociales en tiempos de guerra, esto al tiempo que el sector ultraortodoxo del gobierno exige que se mantenga la sección y estará vigente hasta la próxima semana. Y a las afueras de la oficina del primer ministro de Israel, un grupo de veteranos critican la propuesta de alistamiento militar para los ultraortodoxos ya que aseguran que ésta no logrará reclutar a los suficientes miembros de esta comunidad que estén exentos previamente a la posible promulgación de esta norma. Mientras tanto un vocero de la comunidad brusa destacó el alto índice de alistamiento entre sus integrantes sin alusión a los ultraortodoxos que evitan el servicio militar, dijo que la patria está por encima de todo por lo que exigen los brusos igualdad de trato entre todos los sectores a lo interno del Estado de Israel. Luce interno con factores del gobierno de Netanyahu que se oponen o que tienen discrepancia sobre la ley de alistamiento para ultraortodoxos este fin de semana, decenas de israelíes protestaron cerca de la residencia de Netanyahu exigiendo el intercambio de prisioneros con Hamas e incluso piden la dimisión del primer ministro.